Este es el líder Esta cumbia buena, báílala muchachos Esta cumbia buena, báílala muchachos Que prendan la vela y no den barato Que prendan la vela y no den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena ¡Oiga! ¡Gosa, goza! Para vos Beto Jacky's The Tropic Quinteros Este es el líder Super, super, super Eh Dejo que esto así Que bonita y se oye Esta cumbia buena Que bonita y se oye Esta cumbia buena Si viene Calixto No le den barato Si viene Calixto No le den barato No le den barato Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Bailemos la cumbia, esta cumbia buena Rica cumbia, eh, 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 y la patrulla y el chanclas Como goza Eh, 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 y Lupe Méndez Este es el líder Super, 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 super Jorge Toski Gil, Julio, Uhu Uó, uhu Gracias por ver el video.